Música Los trabajadores y trabajadoras de Europa Sistans del Grupo Generali estamos hoy en huelga, todo el día Europa Sistans es una empresa de asistencia, es una reaseguradora nosotros en concreto lo que prestamos es servicio de asistencia en viaje tanto parte médica, que sería asistencia internacional como seguros de autos y asistencia jurídica Es decir, tú vas por la carretera, se te pincha el coche, se te rompe un manguito del radiador o la junta la troco, la da igual nos llamas, oye que necesito una grúa, necesito medios para volver a mi casa, necesito algo Nuestro conflicto a día de hoy viene en primer lugar por la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido teniendo en cuenta la subida del salario mínimo interprofesional la subida del IPC y nuestro convenio solo ha introducido una subida de un 1,2% que en ningún caso suple todas estas subidas que estamos sufriendo toda la población a nivel mundial Hace unos años la empresa empezó a cambiar porque esto daba una muy buena atención, mucha calidad humana la gente se volcaba de verdad y tenía los medios y el tiempo para volcarse Empezamos a ver cómo se van deteriorando las herramientas de trabajo, se cambian los sistemas y empezamos a notar que es mucho más lento el trabajo, hay que duplicarlo, hay que utilizar dos herramientas a la vez Los objetivos de las empresas como grandes empresas empiezan a cambiar, quieren después de salir del COVID quieren empezar a tener más facturación o más dinero y empiezan a despedir a personas, bajar los tiempos, que hagamos más trabajo en el mismo tiempo, etc. Para que os hagáis una idea, hace tres años en esta empresa había prestando asistencia en este centro de trabajo más de 250 personas Hoy somos aproximadamente 180 Llevamos años de reuniones con la empresa y la dirección literalmente nos está tomando el pelo Les hemos transmitido el malestar de la plantilla, les hemos transmitido que la gente se sentía que no trabajaba, no ya a gusto sino que no trabajaba en unas condiciones dignas, que la gente sentía que estaba explotada Literalmente el director general, Juan Luis Cabero, ha dicho que no pretende ni está en sus intenciones negociar nada por encima del convenio colectivo Por tanto, está despreciando la labor que hacemos como representante de los trabajadores Lo que estamos haciendo es intentar los medios que tenemos la clase trabajadora, la acción directa Lo que ha hecho siempre la CGT, esto es una lucha, que aquí no vamos a parar, que no nos vamos a rendir y que vamos a seguir Señor director general, Juan Luis Cabero, da la cara ante tus trabajadores Siéntese con nosotros a hablar Juan Luis Cabero, sal de la mujeros Juan Luis Cabero, sal de la mujeros Animo a todos los compañeros y compañeras de Europa Assistance Sucursal España Para que el jueves, día 13 de abril del 2023, se sumen a los paros convocados y paren Y a los que no lo han hecho por el motivo que sea, o porque estaban de vacaciones o porque les ha dado miedo, que no lo tengan Necesitamos vuestra ayuda, necesitamos que estéis con nosotros, con los trabajadores y las trabajadoras de Europa Assistance Por eso, venid con nosotros a la huelga Que vamos a estar todo el día de huelga y que seguiremos dando guerra Contamos con vosotras ¡Gracias!